Volví a lo esencial. Entrégate al silencio. Contemplá la belleza. Disfruta los aromas. Relájate. Sentite en plenitud. Semana Santa. Reencontrate en Villa Carlos Paz. En materia de automovilismo, lo más importante del fin de semana fue la despedida del siete veces campeón de turismo carretera Guillermo Ortelli, quien en Toai se calzó por última vez el casco. Ortelli, de 48 años, corrió con el número 408, que corresponde a la cantidad de carreras que participó en el turismo carretera y terminó en esta última fecha en el puesto número 14. A lo largo de su rica trayectoria, el piloto de salto consiguió siete campeonatos. 1998, 2000, 2001, 2002, 2008, 2011 y 2016, logrando 32 victorias en su carrera deportiva. En la competencia fue un 1-2 del equipo JP, con Agustín Canapino alzándose como vencedor y dejando a Santiago Mangoni en la segunda colocación, en lo que fue una verdadera fiesta para los fanáticos de Chevrolet. Juan Cruz Benvenuti terminó tercero, mientras que Germán Todino concluyó en la cuarta colocación. La próxima fecha del TC será el próximo 8 de mayo, en Santiago del Estero, en el circuito de Termas de Riondo. La verdad que lo primero que quiero hacer es decirle gracias a todo este TC por lo que me ha hecho vivir, por lo que me ha dado, y vuelvo a reiterar lo mismo, quizás no encuentro el término para agradecer tanto, lo que he vivido hoy, lo que he vivido en estos casi 30 años que he participado en el turismo de carretera es increíble, y bueno, disfrutarlo, disfrutarlo mucho. Sé que me pongo el casco y que quiero andar bien, pero nada, hoy trato de separarme y disfrutar otro tipo de cosas, así que muchísimas gracias. Así somos los argentinos. Arrancamos y vamos siempre para adelante. Fiat Cromos, el auto argentino. Fiat Cromos. Fiat Cromos. Vamos siempre para adelante. Fiat Cromos.